Con el propósito de completar la vacunación contra el COVID-19 de las personas mayores de 65 años, desde mañana martes y hasta este viernes, un equipo de profesionales del CESFAM se trasladará hasta las seis localidades más alejadas de la comuna para inocular a quienes hayan tenido problemas para trasladarse hasta el centro de la ciudad. Hola, mi nombre es Yaglina Ahumada. Les quiero informar puntualmente de la vacunación de esta semana. La verdad es que durante toda la semana nosotros vamos a estar atendiendo aquí como vacunatorio principal el sector del gimnasio municipal. Puntualmente, esta semana están los trabajadores de la educación preescolar y escolar y además las personas mayores de 65 años. También tenemos nosotros para esta semana una vacunación que vamos a hacer en el sector rural que empezaríamos mañana martes en la localidad de Zúñiga, en la escuela de Zúñiga. Ahora recalco nuevamente a todas las personas mayores de 65 años. El día miércoles se realizará este mismo grupo de mayores de 65 años en la localidad de Santa Inés de La Posta y en la localidad de Millagua, que estamos por confirmar el lugar. Luego el día jueves estaremos en la localidad de Rinconada, en la sede del adulto mayor, donde estaremos vacunando a todos los mayores de 65 años. Y el día viernes será en la vinilla durante la jornada de la mañana y en la tarde la localidad de Tunca Arriba, que serían las respectivas sedes comunitarias. Todo esto es con el fin de poder ya cerrar el grupo que tenemos de 65 años hacia arriba para comenzar después, en el mes de marzo, el nuevo calendario que nos tiene que enviar el Minsal. Estas localidades son los sectores más alejados que tenemos de San Vicente y que creemos que quizás algunas personas no han podido venir un poco por la lejanía, por la locomoción o por cualquier otra razón. La verdad es que queremos cerrar un poco este grupo y abarcando las localidades más alejadas. Bueno, con esto quiero dejar invitados a todos, a todas las personas mayores de 65 años que acudan, que aprovechen esta oportunidad. Vamos a estar en el sector rural para que usted no tenga que movilizarse tanto y pueda asistir a los vacunatores que vamos a tener allá por esta semana solamente, porque ya la próxima semana retomamos acá en el principal centro de vacunación, en el gimnasio municipal, con el calendario que corresponde. Así es que los invito a que asistan, los vamos a atender igual de bien, los estamos esperando con harto cariño, así es que por favor asistan. Muchas gracias.